¡Suscríbete al canal! Ingeniero Guillermo Huguel de Tamsa, diputado Felipe Cantú de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, señores exdirectores de Pemex, Luis Ramírez Corzo, Adrián Layuz, Rogelio Montemayor, señor director, señores funcionarios de Petróleos Mexicanos, señores y señores de los medios. Bienvenidos todos a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos. Los he convocado para anunciar el descubrimiento de un importante yacimiento de petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. Saludo con especial aprecio a los directivos y a los trabajadores de Petróleos Mexicanos que hoy nos acompañan. Bien, como todos sabemos, Pemex es un importante motor del progreso nacional y ha sido una prioridad para mi gobierno también fortalecer esta gran empresa para que siga brindando beneficios a esta y a las próximas generaciones de mexicanos. Durante esta administración impulsamos importantes acciones con una visión estratégica. Tal fue el caso de la reforma energética en 2008 que promovimos para asegurar que Pemex fortaleciera sus capacidades, su rentabilidad, su competitividad y su eficiencia. Además, destinamos montos históricos de recursos para modernizar la empresa que es de todos los mexicanos. Un dato que me parece importante enfatizar, que refleja este esfuerzo, es que en seis años duplicamos la inversión en petróleos mexicanos, es decir, este sexenio los recursos que se han destinado a la empresa rebasan ya el billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos y con eso estamos ampliando y poniendo al día la infraestructura petrolera del país. E insisto, el gasto de inversión de Pemex de este año es el doble de lo que era en el año 2006. Los resultados de este esfuerzo han sido muy positivos. Se ha logrado, en primer lugar, revertir el declive en la producción de petróleo que se había registrado en los últimos años como consecuencia del agotamiento natural del yacimiento Cantarell, que durante muchos años proveyó más del 60 por ciento del petróleo a la empresa nacional. Segundo, revertimos también el problema que veníamos registrando en la tasa de restitución de reservas. A principios de la década pasada la tasa de reposición de reservas de Pemex era aproximadamente 23 por ciento. Eso significaba que por cada barril de petróleo que se descubría ese mismo día se habían vendido cuatro o cinco barriles, lo cual ponía en peligro la estabilidad de la producción petrolera en el largo plazo. Y a través de la inversión que se ha venido realizando en Pemex ya revertimos ese problema. El año antepasado logramos una tasa de reposición respecto de reservas probables de 100 por ciento y este año logramos una tasa de restitución de reservas probadas de más del 100 por ciento que se alcanzó en el mes de febrero. Eso significa que por cada barril de petróleo que se extrae, que se produce, ese mismo día o digamos al mismo tiempo se está sustituyendo un nuevo barril como reserva probada, lo cual es un elemento fundamental para darle permanencia en el largo plazo a la industria petrolera nacional y a Pemex, que es de todos los mexicanos. Hoy me complace compartirles otro importante anuncio para México. Pemex ha realizado el primer gran descubrimiento de un sistema petrolero en aguas profundas del Golfo de México. En efecto, las perforaciones realizadas por la Plataforma Bicentenario, una de las grandes plataformas de aguas profundas que entraron a operar para Pemex en esta administración, en las perforaciones realizadas en el Pozo Trion 1, confirmaron el potencial de yacimientos en la provincia llamada Salina de Bravo dentro del proyecto Área Perdido. Este pozo tiene una profundidad, un tirante de agua que será de 2 mil 500 metros, 2 mil 500 metros de tirante de agua, más probablemente otro tanto debajo del lecho marino, 2 mil 500 de tirante de agua y otro tanto del lecho marino. Se ubica a 180 kilómetros al oriente de la costa de Tamaulipas y a 39 kilómetros al sur del límite marítimo internacional con Estados Unidos. Gracias a este nuevo descubrimiento, Pemex espera certificar nuevas reservas, reservas 3P, que pueden alcanzar de 250 a 400 millones de barriles de crudo, probablemente más. Para que nos demos una idea de confirmarse este parámetro, la cifra equivale, la que tiene este yacimiento de confirmarse, a un tercio de la producción nacional anual de petróleo por petróleos mexicanos. Es decir, es un yacimiento muy importante. Y además su importancia radica en que es el primer descubrimiento de petróleo, un petróleo ligero además, que aquí el señor director y el secretario de Energía me han traído una muestra que tiene, me decían, 34 grados más o menos, un petróleo bastante ligero, que después de varios intentos de las plataformas, la Bicentenario y la Centenario, que habían tenido éxito en un porcentaje razonable de los intentos, pero fundamentalmente encontrando yacimiento de gas, ahora han descubierto un importante yacimiento de petróleo ligero, lo cual es una buena noticia para México. Se estima además que este yacimiento podría pertenecer a una zona de las más importantes en aguas profundas del Golfo de México. Toda esa zona, todo este sistema petrolero podría tener un potencial de producir entre cuatro mil y diez mil barriles de petróleo crudo, perdón, de cuatro mil a diez mil millones de barriles de petróleo crudo, lo cual fortalece aún más nuestras reservas de hidrocarburos y permitirá a México mantener e incrementar la producción de petróleo en el mediano y en el largo plazo. Se trata pues de un gran descubrimiento. Y con ello se ratifica los beneficios de la estrategia de exploración de hidrocarburos que hemos impulsado decididamente desde el inicio de la administración. Sabíamos muy bien que era indispensable ir tras esa riqueza de todos los mexicanos que estaban en el subsuelo marino. Cuando impulsábamos la reforma energética, en alguno de los esfuerzos de comunicación que se hicieran se hablaba de ir a buscar este tesoro que estaba enterrado en el Golfo de México y efectivamente allá en aguas profundas o ultraprofundas, es decir, profundas más de 500 metros de tirante de agua, ultraprofundas más de mil 500 metros, en el Golfo de México se estima que pudiera estar casi la mitad de los hidrocarburos con los que cuenta nuestro país. Por ello, en este gobierno Pemex puso a operar cuatro nuevas plataformas para exploración en aguas profundas de última generación, con capacidad para perforar hasta tres mil metros de tirante de agua y otros seis mil más abajo del lecho marino. Y una de ellas, insisto, la plataforma Bicentenario que tuve oportunidad de inaugurar precisamente en conmemoración de los festejos de los 200 años de nuestra independencia, ha sido precisamente la que ha perforado con éxito el Pozo Trion 1 y está desarrollando este sistema de petrolero en aguas profundas del Golfo de México. Esto es sin duda un gran logro para todos los mexicanos. Y desde luego no nos detendremos ahí. Ya se han perforado en el gobierno que tengo el honor de encabezar por lo menos unos 15 pozos en tres provincias petroleras del Golfo de México, pozos en aguas ultraprofundas. Ya se han descubierto en ellos importantes reservas, insisto, hasta ahora habían sido de gas por cinco millones de millones de pies cúbicos. Y seguiremos trabajando para que nuestras reservas de hidrocarburos sigan aumentando en beneficio de los mexicanos de hoy y mañana. En suma, con este descubrimiento y con el apoyo de los trabajadores petroleros, Pemex nuevamente brinda buenas noticias que permitirán seguir financiando el desarrollo de México. Al inicio del gobierno, ya hace casi seis años, recibimos una empresa cuya producción estaba en declive y hoy dejamos una empresa cuya producción se ha estabilizado y ya registra incrementos marginales y bien importantes porque rompe la tendencia de declive que llevaba desde hace varios años petróleos mexicanos. Recibimos una empresa cuya tasa de reposición era menor al 50 por ciento y estamos entregando una empresa con una tasa de reposición de reservas aprobadas superior al 100 por ciento. Recibimos una empresa que no había podido explorar con éxito en aguas profundas. Hoy dejamos una empresa que lo está haciendo con gran éxito e incluso que ya ha descubierto el primer gran yacimiento, esperemos que sean muchos, en este sistema petrolero de aguas profundas en el área de perdido. ¿Y por qué hemos hecho todo esto? Sabemos porque Pemex, si tenemos un Pemex fuerte, eso nos permitirá a los mexicanos contar con recursos para financiar nuestro desarrollo, para proporcionar igualdad de oportunidades a la gente, para construir hospitales, escuelas, carreteras, para mejorar nuestras instituciones democráticas, nuestras instituciones de seguridad, en fin. Porque un Pemex fuerte nos va a permitir seguir implementando programas sociales en beneficio de los que menos tienen y también acercarnos a la meta según la cual buscamos energéticos competitivos y accesibles para los mexicanos. Pienso que un Pemex fuerte es sinónimo de un México fuerte también y este yacimiento que hoy compartimos, el descubrimiento de este importante yacimiento, fortalece aún más a esta empresa de todos los mexicanos. Señores empresarios, amigas y amigos, con el anuncio que hoy se hace, los trabajadores y los funcionarios de Pemex están demostrando de nueva cuenta que no hay frontera tan lejana o tan profunda que los mexicanos no podamos alcanzar, que no hay un reto, por muy complicado que sea, que no podamos superar. Así que quiero felicitar a todos a quienes laboran en Pemex por este importante logro, a todos quienes hicieron posible la operación de las plataformas, al Grupo R, que ha hecho una labor muy importante en las mismas por este gran logro, este gran éxito que bien vale la pena compartir y que le generará indudablemente grandes beneficios a México. Quiero también expresar mi agradecimiento a todo el sector de energía del país, a todos los servidores públicos, a los trabajadores, al secretario de Energía, a los anteriores secretarios de Energía que ha habido, a la secretaria Georgina Kessel, al propio secretario Meade, al director de Pemex, aquí presente, al anterior director de Pemex, el licenciado Reyes Ceroles, y a todos los trabajadores, a todos los prestadores de servicios de esta gran empresa, a todos los administradores, a todos los directores, subdirectores, consejeros de Petróleos Mexicanos. Mi gratitud por haber trabajado arduamente por México en estos seis años y qué bueno que este esfuerzo se corona hoy con un gran descubrimiento, con la realización de una meta que nos habíamos propuesto, que era buscar y descubrir y producir para México petróleo de alta calidad en aguas profundas del Golfo de México, donde sabemos está la mayor reserva potencial del país, y donde en buena medida está el futuro de Pemex y por lo mismo, en cierta parte, el futuro de México. Yo estoy seguro que Pemex seguirá siendo una de las principales empresas petroleras del mundo, un pilar del progreso de México y un motivo de legítimo orgullo para todos los mexicanos, de orgullo y en este caso de satisfacción y de alegría por la buena noticia que Pemex hoy nos comparte, que es el descubrimiento del primer gran yacimiento en aguas profundas del Golfo de México. Muchas gracias por su atención. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes un excelente día.